¡Gracias! Se lo entrego tal como lo recibí, sin instrucciones de uso ni garantía. Finalmente, quiero decirle que está usted en su casa. Y no me refiero solamente a este edificio, hotel emblemático del Montevideo de principios del siglo XX y ahora sede del Mercosur, que obviamente está a su disposición. Si este Mercosur ha sobrevivido a la década del neoliberalismo en la región, donde nos hicieron creer que el Estado ya no servía, que el mercado era el mejor asignador de recursos y que entonces la riqueza finalmente iba a derramar en todos, si hemos podido sobrevivir a eso con nuestro Mercosur, está claro que este Mercosur no solamente goza de buena salud, sino que además tiene excelentes anticuerpos. ¿Puedo golpearlo así o no? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, con energía. Yo creo que la política no es sucia. Creo que algunos que hacen política desde adentro y desde afuera de nuestros países son los que hacen operaciones sucias y políticas sucias en la región. Gracias. 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 Los que les cierran el camino a las revoluciones pacíficas, al mismo tiempo le abren el camino a las revoluciones violentas. Yo soy un soldado. Yo soy un soldado. Somos combatientes. Nosotros queremos cambios en paz. Y como los millones que nosotros representamos. Que no nos vayan a obligar por otros caminos. Que no nos vayan a hacer tomar otro sendero. Gracias.